La Salsa de Chikatán Para conocer como un simple insecto se convierte en un manjar Aquí están las chikatán Para hacer la salsita la tenemos que asar Que tiene bien doradita, asadita Y ahí la molemos Con el chilito asado Ya que está el chilito asadito las vamos a moler Con asito y agüita, tantita agüita Si te lo quieres saber todo A ver A ver que tal nos queda Afortunadamente se veía una receta sencilla de realizar Por lo que no corríamos riesgo de que mis habilidades afloraran Y dejaran huella en Huatusco como las pinturas rupestres Yo lo voy a vaciar poco a poco No quiero que se desperdicie nada Listo Y le ponemos una poquita de sal No está delicioso Delicioso, delicioso de verdad Así nada más que te la comas en tajito En picaditas Sabes que te comas en la picadita Como en las roquitas de los niños El precio de la hormiga voladora puede llegar a ser bastante caro Hasta 900 pesos el kilo Y esto se debe a lo complicado que es encontrar durante la madrugada En las montañas un hormiguero Y de ahí lo difícil que es recolectarla No, pues no, ¿qué pasó? A ver No, está súper bien, súper, súper bien Ya nos vamos Está padrísimo Yo creo que mejor, mejor que el plan que teníamos Lo más bonito de ser viajero y no tener un itinerario Es que puedes disfrutar de las sorpresas que te brinda cada sitio Gracias por ver el video